Bienvenidos a Conspirando Ando, un espacio donde analizamos distintas teorías conspirativas que no sabemos si son verídicas, pero que nos gusta saber sobre ellas. En el día de hoy venimos a hablar sobre algunos famosos que supuestamente son viajeros en el tiempo. Y señores pueden participar con nosotros a través del 809-338-5233 si tienen algún dato o opinión que quieren dar al respecto. Pero mientras tanto nosotros vamos a tener la conversación aquí interna y te daremos algunos datos con respecto a los famosos que supuestamente son viajeros del tiempo. Por ejemplo, viajar en el tiempo siempre ha sido una incógnita y muchos aseguran que es posible, sin embargo, tú sabes que siempre aparece como una paradoja que hace que se caigan todas las posibilidades de que se pueda viajar en el tiempo, entonces ahí no sabemos qué es lo que es. Sí, 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 sí. Ahora, existen muchos famosos que son acusados de viajar en el tiempo por fotos que supuestamente aparecen de otros siglos de personas completamente idénticas a ellos. Como por ejemplo el cantante del pop, Justin Timberlake. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ustedes creen que él es tan famoso por el...? Ah, él renació. ¿Cómo es el traje tan portón? Mira, él fue foco de la misma teoría en el 2016. Cuando se descubrió el retrato de un hombre idéntico al artista, el individuo habría vivido en el año 1870. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que a mí me pasa en el 2022? ¿En el 2022? ¿En el 2022? ¿Con estas teorías? ¿Qué? Que ya te pueden photoshopear cualquier cosa, ya es muy fácil manipular, espérate. Es muy fácil manipular cualquier información, especialmente una fotografía y más si aparece online. Tú me dices que sale en un baúl recuerdo y como sea, la pueden imprimir, la pueden poner vieja, cinematografía, tú ves. Hay muchos trucos. Hay muchos talentos, muchos trucos, mucha gente que se dedica a eso para las mismas películas. Entonces, ay, necesito más evidencia, como una fotito de un hombre que se pare caer. Pero que no fue un cuadro. Y alguien no pudo haber pintado ese cuadro y hacer que se vea viejo y decir, miren, esto fue del 1800 hasta enta. Es que auténtico. ¿Quién lo dijo eso? Pero una fotografía. Ricardo. Cristi. Una fotografía impresa. Claro, desde el lato no sabe. Yo no sé, pero nadie sabe, esa es la cosa. Bueno, ahí yo estoy viendo la imagen y es verdad que se parece mucho, pero... Ahorita un tío, ahorita, es un tatara, tatara, tatara. De Justin, porque también y todo, dime. Ey. 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 Ahorita son familia, hace muchos años, ¿no? Bueno, tienen... Dicen por ahí que todos tenemos alguna especie de lujos. Y eso es actualmente, me imagino que en el tiempo habrán salido muchas personas que son muy parecidas a nosotros. Sí, sí, eso pasa. También dicen que Daniel Radcliffe, el actor que interpretó la exitosa saga de Harry Potter, no se queda atrás. Ajá. El conductor Graham Norton descubrió que, al igual que Timberlake, Daniel Radcliffe tiene un gran parecido con varias mujeres del pasado. ¡Mujeres! Cuidado. Varias, José. Mujeres. No una, no. Un trozo de mujeres. Se parecen a ellas. Entonces estamos hablando de que Daniel Radcliffe es una mujer. Sí. Muchas mujeres... En muchas mujeres en uno. En uno. Ellas hicieron una fusión y por ende se convirtió varón. Pero espérate, pero no estamos hablando aquí de reencarnación, sino de viajar en el tiempo. Sí, sí, a no ser. Pero bueno, viajo en el tiempo de forma femenina. Exacto. Esto yo lo veo más como reencarnación. No, no, esto yo lo veo viajar en el tiempo. Yo no. Es que, ¿qué tú crees? Que en el pasado sigue pasando todo en otro sitio, porque se murió la gente, entonces uno va para adelante y para atrás. ¿También hablan de Nicolas Cage? ¿Caige? Ah, se hablan de muchas cosas. Sí, sí, la verdad que ese pobre lo tiene. Ay, sí. En 2011, el mundo quedó impactado, señores, con la historia del teniente Robert M. Smith, un prisionero confederado de guerra, cuyo rostro es casi idéntico al de la estrella de cine Nicolas Cage. Todo comenzó cuando un hombre intentó vender la fotografía del militar que vivió en Tennessee. Algunos dicen que es porque es viajero en el tiempo, mientras que otros aseguran que Nicolas Cage es vampiro. Sí, a mí me hace sentido que él sea un vampiro que viaja. ¡Ah! Ok. Oye, se parecen, pero ni tanto. Igualito. Oye. Igualito. Hay similaritudes, similaritudes, pero de ahí a que sean idénticos. Igualito. Hay muchas cosas que no son igual. Igualito. La ceja, la boca, la oreja. No, no, porque el cambio de pose. El hairline importante. Ay, no, capaz de... Tiene un toque, tiene un toque. No estoy convencida todavía. Vamos a ver si con la activista Greta Thunberg... 100%. El cambio de parecer. La foto de hace más de 100 años parecía normal hasta que el conocido rostro de la activista mundial, Greta Thunberg, saliera a la luz en él. En la imagen se pueden ver a tres niños que en el 1988 extraían agua de un pozo en el territorio de Yukon, en Canadá. Sí. O sea, los otros días, eso fue... En esta misma vida, ¿cómo es? Pero es que ella es jovencita. Ah, ya no había nacido. Exacto. Exacto. Ok. Pero mira cómo de una vez ella se hizo famosa. ¿Te oye? Yo no sé. A mí como que no me convence la teoría. Reencarnación sí puedo llegarle un poquito más, pero... No, pero es una similitud. Es una similitud de justo coincidencia, sí. Y lo otro es que si existiera de verdad reencarnación, no van a reencarnar una persona que sea igual a como tú eras antes, o sea, físicamente. Tú reencarnas en cualquier otra vaina. Hasta en un animal. Dicen que sí. Tú sabes a cuánta gente yo le he mandado fotos de que viejo o vieja, esta persona es idéntica a ti y de verdad son casi idénticos. O sea, eso pasa. Sí, eso pasa, eso pasa. Yo creo que hay genes, quizá hay un límite de genes. Dicen que no, pero yo no sé. No sé. Pero Nicholas Cage, dicen que vampiro. Dicen de todo ese hombre, de verdad. Mira, ¿qué no dicen de Nick? Sí, sí, sí. Señores, hasta aquí el conspirando bando. Definitivamente no creemos que hay gente que viaja en el tiempo. Por ahora no, necesito más evidencia, más que me expliquen mejor. Sí, sí. Con una foto. No. Ella quiere que photoshop. Sí. Photoshop. No, yo no creo que sea photoshop, pero que se parezca a alguien. Que se parezcan, exacto. Mucho, eso no tiene que ver con que sea la misma persona. Tenemos, tenemos así como almas gemelas, hay mucha gente. Claro, y eso es en el tiempo. Ahora, hoy por hoy tenemos gente que dice, mira, pero es igualita a ti. Claro. No, y la cantidad de cosas que con la tecnología se pueden hacer. Mira cómo ahora existe la tecnología de que tú puedes, una persona que falleció, ponerle en un robot, en una imagen, en un video, hablando, como que está vivo. Full, sí, la tecnología deepfake se llama. Exacto. Tanto como el papá de Kim Kardashian, que Kanye le regaló. Y gesticulando ese increíble, sí. Bueno. Señores, cuando regresemos, viene y adivina la escena y se va a unir a los otros, Louis del Valle, que va a actuar una de las escenas. Así que quédense con nosotros. No se lo pierdan, mientras tanto, buena música aquí en The Morning B. Estoy viejo, pero aún tendré cabello. ¿Qué es lo que tengo puesto? Es un traje antirradioactivo. ¿Traje antirradioactivo? ¡Claro! Por la lluvia radiactiva de las tierras atómicas. Pero eso...